Es que tenemos que cuidar las finanzas públicas, ya dije que es dinero del pueblo, y administrar bien, porque ¿en qué se benefician ustedes? Si hay administración responsable y si hay finanzas sanas, no les aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio de la luz, tenemos más control sobre los aumentos de precio. Hay inflación, por ejemplo, en el mundo, pero nosotros estamos destinando un subsidio a la gasolina que va a significar 300 mil millones de dólares. Por eso tenemos una inflación de 8.5. Si no se entregara ese subsidio, la inflación sería del 14 por ciento. Nosotros llegamos a tener menos inflación que Estados Unidos y mucho menos inflación que Europa. Entonces, todo eso ayuda.